Otro de mis tacos favoritos para el recalentado después del pachangón es sin duda los de un buen queso en salsa. Y para esto se necesita una exquisita salsa, así que primero pondré a calentar el sartén de hierro, donde voy a colocar dos chiles morita, de esos moraditos, chiquitos y arrugaditos con un saborcito ahumado. Déjalos que se empiecen a tatemar e inflar, eso será buena señal de un chile de calidad. Ya que esté bien quemadito de ambos lados, los voy a dejar hidratándose en agua caliente por unos 10 minutos. En este mismo sartén voy a ir colocando unos 4 tomates guaje o jitomate como tú le llames, con un trocito de cebolla morada, unos 4 dientes de ajo sin cáscara y el mejor amigo del mexicano, el chile jalapeño. De este solo con dos. Los voy a tapar a fuego medio bajo para que empiecen a sudar y a tatemarse. Después de unos 3 minutos destápalos para girarlos y vuélvelos a tapar. Ve haciendo esto hasta que se tatemen por todos lados y se suavicen lo más que puedan. Ya así, casi deshaciéndose el tomate, lo voy a pasar a la licuadora junto con todas las demás verduras. De una vez también échale los 2 chiles morita, que ya deben estar bien hidratados. Y el agua donde se remojaron, vacíala al sartén para despegar los trocitos de verdura quemada y vacíala a la licuadora. Solo le falta una pizca de comino para el toque norteño. Termina de sazonar con sal fina y pimienta negra molida. Ya solo licuala por unos 2 minutos para que todo se incorpore y sea una salsa de textura terza con una buena consistencia. Ni tan líquida, pero ni tan espesa. Una vez que esté hecha la salsa, voy a ir calentando un sartén con manteca de puerco. Por acá voy a picar un cuarto de cebolla blanca en cubitos para sofreírlos en la manteca. Ya que sea transparente, vacía toda la salsa para que se guise solo por unos 5 minutos. Mientras, ve cortando el queso panela en cubitos. Aquí es importante que sea uno que a ti te guste. Si es de los que traen de pueblitos, es mucho mejor por el sabor más auténtico y la frescura. Ya que tengas la salsa lista, agrega todo el queso para que se vaya suavizando. Tampoco que se derrita, pero sí toma una deliciosa textura. Una vez listo el queso en salsa, solo nos faltarían nuestros frijolitos. Para esto voy a empezar dorando 100 gramos de chorizo de cerdo, desbaratándolo con la palita. Nuevamente voy a picar un cuarto de cebolla blanca en cubitos, junto con 3 dientes de ajo también en cubitos. Solo faltaría un solo chile de árbol, pero este sería algo así como chile quebrado. Ya que el choricito soltó su grasa, agrégale toda la cebolla, los ajos y el chile para que se empiecen a sofreír. Después de eso y que esté todo súper doradito, solo queda agregar alrededor de 500 gramos de frijoles negros cocidos con todo y su caldo. Ya nada más, ve los aplastando con un machucador para formar una especie de puré. Solo me falta sazonarlos con sal fina y pimienta negra molida. Termina de mezclarlos y te deben quedar con una textura espesita, untuosa, pero para nada secos. Ahora sí, ve calentando las tortillitas, ya sea de harina o unas de maíz para la dieta. Y velas untando con los frijolitos y tupiendo del queso en salsa. O bien servirlos en un platón para todos. E imagínate comenzar un nuevo año con semejante guisito como este. Te aseguro que será el mejor de todos.